Buenos días, vamos a presentar la primera sesión de programación de aplicaciones móviles. Vamos a ir viendo todos los aspectos característicos de programación de aplicaciones móviles y cómo aplicarlas en el aula. Antes de nada, lo que me interesaría saber es qué entendéis vosotros por programar. ¿Qué es eso de programar para vosotros? ¿Alguien? ¿Qué me lo dice? Dime. ¿Enseñar? Vale, más o menos. Vosotros ahora mismo, si vosotros tenéis un problema, sea cual sea, bien sea de nuestra vida cotidiana o bien sea porque os surge, porque para una asignatura en concreto tenéis que solucionar ese problema, ¿qué es lo que haríais? Tenéis que arreglar ese problema, tendréis que solucitarlo, ¿no? Normalmente por programación se solucionan problemas que de otra manera no serían posibles. De otra manera tendréis que hacerlo a mano o que serían muy complejos o que serían muy engorrosos porque tendréis que hacer 20 veces al día y no serían factibles, ¿vale? Este programa, como digo, lo veis en bachillerato, más que nada, porque tiene muchísimas salidas profesionales y aparte aporta otras cosas que vosotros ahora mismo no sois ni conscientes. Una de ellas es el cómo piensas. Y a lo mejor parece un poco raro, pero cuando tú programas y estás programada, la forma de estructurar los problemas y la forma del pensamiento lógico cambia, se amplía, funciona mucho mejor. Luego aquí vosotros podéis pensar para qué sirve lo que os digo yo, que es para solventar problemas, que al fin de cuentas es para lo que normalmente se puede hacer la programación, pero aparte también sirve como salida profesional. Como os lo habrán comentado, no sé si ahora mismo habéis estado mirando InfoJobs o algunas páginas del estilo, os puedo decir que el trabajo del programador es de los que menos paro tiene ahora mismo. Después del tema temático, que ahora dicen que no tenía prácticamente paro, pero bueno, que sepáis que el programador ahora mismo es paro prácticamente casi cero. Si vosotros conocéis los aspectos básicos de programación, aunque vosotros no seáis de un perfil técnico, vosotros posiblemente encontréis trabajo en ese área. Y como os digo, no necesariamente tenéis que ser de perfil técnico, ni tener ahí una formación muy muy amplia, porque casi seguro que conociendo lo básico, que es lo que vamos a ver en estas dos sesiones, seguro que lo vais a poder aplicar a vuestra vida. Y esta es la pregunta a la que yo iba, que es de las que ahora me gustan. ¿Cuánto tiempo pensáis vosotros que vais a tardar en aprender a programar? ¿Vosotros? ¿Meses? ¿Años? Venga, vamos a ver. Un añito por lo menos. Un añito, ¿no? Yo digo que nunca se deja de aprender, porque aunque sepa muchas cosas así, me puedes aprender algo nuevo. Vale. No, sí, eso está clarísimo. Nosotros, por ejemplo, a los informáticos no nos dejamos de reciclar. Pero ahora mismo pensad, si vosotros quiseis crear una aplicación móvil de cero, ¿cuánto tardaríais? Decidme. Un mes. Un mes. ¿Habéis visto o estáis viendo Javascript, no? ¿Habéis visto una sintaxis? Y esa sintaxis no era fácil, ¿no? Tenías que poner el var, el nombre de la variable, igual a no sé cuántos. Tenías que hacer una asignación aquí, tenías que tener cuidado con cómo ponían las cosas. Hay unos operadores, te tienes que saber por los operadores. Normalmente, por lo general, es un libro bastante amplio. Y si normalmente quieres obtener una eficiencia buena, pues tú tienes que tener una práctica, como vosotros decís, de un año o cosas así. Entonces, ¿cómo puede ser posible que Google creara una aplicación que hiciera a Nenes programar, aplicaciones móviles, y que hiciera Scratch, que es un lenguaje de programación, que luego si queréis también lo veremos, que hiciera a niños aprender a programar. ¿Cómo pensáis? Porque no tiene sintaxis. Ahora lo veremos. Vamos a verlo con un ejemplo real. Pásame una. Esto de aquí es un calculador de tips, lo típico que tienen los americanos. Esto normalmente lo llevan siempre en el móvil, porque a la hora de pagar siempre tienen que dar tip obligatoria, de en torno a un 10%, más luego aparte si son 3 o 5 amigos, para ver más o menos cuánto tienen que pagar cada uno. Esto casi siempre lo llevan los americanos. Esto es un ejemplo real, lo podéis trastear aquí, podéis conectaros, y está vía online, y está hecho en Javascript. Pues tú te pones el total a pagar, te pones el porcentaje de propina, y luego el número de amigos, que se va a repartir la cuenta, y ahora automáticamente te dice el total de propina, el total que hay que pagar, y el total por persona. Parece fácil, ¿no? Esto para hacer más Javascript, es todo esto. Son 100 y pico líneas. No os exagero, es un ejemplo real, además cogido de la página, como desarrollador lo he copiado, y os lo he puesto ahí, 100 y pico líneas. No lo he hecho yo, pero está súper controlado de que si el usuario mete una coma, que la cambie por un punto, que compruebe si uno de los resultados es cero, para que no creas que... Bueno, en fin, hay una serie de comprobaciones que vais a dar cuenta de lo fácil que es hacerlo ahora mismo con APC Inventor. Queda claro, 100 y pico líneas, ¿eh? Y funciona, funciona, y funciona muy bien. Pero yo ahora mismo, si yo quiero iniciar mi programación, ¿me tendría que saber todo esto? Pues simplemente sí. Tendría que saber que esto es una variable, esto es una asignación, esto es el tipo Array, y tendría que saber todo todo. Y sería complicado. Y entonces me llevaría a eso que estábamos hablando, pues un año, incluso dos. Incluso yo llevo de programador ocho años y os puedo decir que hay muchas cosas que se me escapan. Pues eso no es factible, ¿no? Y menos si se puede enseñar la programación, pues lo suyo es hacer algo tal que... Así. Este código, este, este trozo, está extractado de las cien y pico líneas. Y estas cuatro líneas, esta de aquí, perdón, esta tan aumentada, estas tres líneas, es en realidad lo que hace que calcule eso. Hace aquí un encáculo de porcentaje, aquí una división y aquí otra división. Y ya está. Pero ¿qué pasa? Que como el lenguaje es así y está tan mal hecho, pues me toca poner esas cien y pico líneas. En vez de solucionarlo con tres líneas, ¿qué se puede hacer? Pues eso es un problema y gracias a herramientas que se están creando nuevas, que una de ellas la creó Google, como digo, que es esta que os voy a enseñar, la creó Google, la primera versión, luego la liberó y se la pasó al Meet. El Meet, si no lo sabéis, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y entonces esta gente lo que hizo fue potenciarla, mejorarla y dejársela libre a todo el mundo. Entonces, pasa un app. Esto de aquí. Eso es Apple Paymentor. Apple Paymentor, tú llegas, te lo metes a una web, no te hace falta ni registrarte, con tu cuenta de Gmail ni instalar nada, con tu cuenta de Gmail te metes ahí y automáticamente creas todos tus proyectos y los puedes consultar aquí en tu casa sin tener que estar con pendrive sin historias y sin historias. Ahí vosotros tenéis todo de manera visual y este es el diseñador. El diseñador te arrastras y sueltas, un motor, una imagen, ¿qué más cosas? Entonces, un campo de texto y te lo van montando como tú quieras. Y es súper sencillo. Pero claro, seguimos teniendo el problema del código, porque esta, que es la parte visual. Pero ¿qué pasa con la lógica? ¿Qué pasa con el código? ¿Qué pasa con ese engorro de JavaScript que habéis visto que era de siete y pico líneas? O si nos ponemos ahí y ahí, aún así, tres líneas que nos podemos evitar. Pues pasa esto. Que todo esto de aquí se resuena en esto. Estos son bloques. Y esto sí que se puede leer. Y esto está estructurado por colores. Y esto es más o menos el milagro de la programación de esta herramienta de aquí. ¿Qué hicieron? Hicieron como si fuera un juego. Lo pusieron todo como si fueran bloques de colores en los cuales, esos bloques que vosotros veis aquí, esto es una variable, que además es que se lee perfectamente en español, inicializar variable global, total por persona, a cero. Inicializar variable global, total a pagar, a cero. Inicializar propina, a cero también. Y ya está. Y luego le dices, cuando pulse el botón calcular, es decir, cuando le hago un clic en el botón calcular, me vas a hacer todo lo de este bloque. Y si os traeis cuenta, me venía todo en bloques. Y yo sé cuando esta acción termina, porque el bloque engloba todas las cosas que lleva aquí dentro. Y dentro, aquí, dices, cuando el botón calcular le hagas clic, me calculas el tanto por ciento, que lo veis aquí que está hecho en bloques, que estos bloques son de agastar y soltar, que están ordenados por categorías, ahora vais a ver qué sencillo es. Y yo voy agastando y soltando bloques y no tengo que tirar ninguna línea de todo. No tengo que saber ninguna sintaxis. No tengo que hacer nada más que hacer que eso encaje. ¿Os dais cuenta de la forma de los bloques? Como si fuera un puzzle. Si no encaja, es que no va. Y ya está. Entonces aquí, por ejemplo, veis, propina total la pongo a esto que tengo ya aquí, de porcentaje propina que ha metido el usuario, entre cien, y luego lo multiplico por total fractural. Eso es lo mismo que el primer valor que me sacaba a mí por Javascript. Es una línea tal que esta. Eso es lo mismo. Pero no he tenido que saber qué división es eso, qué multiplicación es lo otro, y que los porcentajes y las asignaciones es así. Porque yo ahora mismo, si yo no tengo que hacer un bloque, yo lo veo perfectamente en el español. ¿A qué chulo? ¿A qué cambia la película? Ya veo mucho, ¿a qué sí? En base a esto, no solo han creado esta herramienta, sino que han creado el scratch. Y os digo, con el scratch, los nenes, los críos, se dedican a hacer animaciones y minijuegos. Programando. O sea, sí, sí. Lo puedo decir que ahora mismo en Estados Unidos están experimentando con eso. Entonces, ¿cómo es importante es crearte una aplicación que a ti te solucione el problema de las propinas? Pues bueno, tampoco te va a salvar la vida. Pero ¿cómo es importante que tú te crees una aplicación que de verdad sí que te funcione para un problema en concreto? Pues para ti va a ser súper importante. Te la vas a poder hacer a la medida con este tipo de herramientas. ¿Cuál es lo que te va a hacer? ¿Vale? ¿Vale? Esto, como digo, cuando llega y calzona los tres valores, pone los tres valores, esto de aquí, en la línea de texto. Y esta aplicación, la pueden hacer una hora y porque la puse bonita. Y os digo que aplicaciones más complejas se pueden hacer en hora, hora y media, cuando ya sabes hacerlo. ¿Cuánto tiempo lleva entrenarse en esto? Una semana. No lo exagero. Una semana nomás. O sea, puede ser que a lo mejor, pues hombre, si te falta más tiempo, pues dedícale dos. Dos semanas. Ah, bueno. Para eso he hecho un recopilatorio de videotutoriales, que es lo más chulo porque si te pones allá a darte un manual, como que no. He hecho un recopilatorio de videotutoriales, os los he dejado todos en un blog, entonces ahora yo os invito a lo siguiente. Ahora lo vamos a ver. que si vosotros queréis, podéis hacer una aplicación no allá de así, sino así. Que vais a tener el soporte de mi parte y que es una aplicación que luego al final esté chula. Yo tengo una, como desarrollador, tengo una cuenta de Google Play. Yo os la pongo gratuitamente, diciendo que vosotros sois los autores con vuestro contacto y demás. Y vosotros cuando lleguéis a un trabajo vais a poder decir que sois desarrolladores de aplicaciones y que tenéis una aplicación publicada. Yo lo que yo quiero. a efectos del trabajo. Pero todo de manera gratuita. Si vosotros queréis, eso es como lo digo, vosotros es voluntario, no sé si lo habrá comentado José, es voluntario, vosotros vais a disponer de toda mi ayuda de aquí hasta el final de curso. Si queréis dedicarle nada y menos, que se dedica muy poco, vais a ver los videotutoriales. En uno de los videotutoriales vais a ver que un chiquillo, que tendrá 13-14 años, que es catalano, valenciano, este muchacho, se pone a hablar y se pone a hacer una aplicación completa de cero, que te habla el móvil y que te reconoce la voz. Una que hice hace ya un montón de tiempo yo, pues ese muchacho explica que no lo hace de cero. Tiene 13 años. Ese muchacho se lo van a rifar en el momento que termine el instituto, seguro. Cualquier empresa se lo rifa. Y normal y lógico. Estos conocimientos, esto de aquí os va a permitir hacer cualquier tipo de aplicación. ¿Por qué? Porque son aplicaciones nativas de Android que, como digo, lo único complicado es lo que vamos a hacer en esta sesión, que es cómo me configuro yo esto para que funcione. Es lo único complicado. Luego, cuando vosotros estéis jugando ahí por los bloques, yo recomendaría el seguir los tutoriales, el que os partáis en grupos y luego todas las pegadas que tengáis me lo decís. Os recomendaría. Para la siguiente sesión, que va a ser el lunes, de hecho, vamos a partir en grupos y en esa sesión todas las pegadas que tengáis me lo comentáis. Vamos a ir paso a paso creando un nuevo de los video tutoriales. Hoy no sé cómo va a andar la internet, ¿vaís bien o no? En principio ya tendría tener todo su programa. Vale, pues de todas formas tendré que extraer el cable un día más, pero bueno, que va a merecer la pena, de verdad. ¿Seguimos? Esto si lo queréis poner un poco más pro, pero esto es por un botón de resetear y ya está. que en el botón de resetear ¿qué hace? Poner método a cero menos a uno que es el número de personas y ya está. Pero esto sigue siendo, esto exactamente es lo mismo que las cien... Esto, exactamente son lo mismo que las cien y pico líneas que he visto antes, que son inentendibles. Los informáticos le decimos que como no pongas comentarios, a los tres meses no lo entiendes ni tú. pues aquí en verdad en esto yo lo leo y lo voy a poder leer siempre. Sin embargo, el texto que había antes, como vos habéis visto de código, es infumable, eso es imposible de comprender. Hasta incluso a un informático le cuesta el tener que estar leyendo. Vale, pues esto es tan lo que los entiendes también. Pues ya sabes. Con esto es lo que nos vamos a poner. ¿Vale? Tíralo. Objetivo principal es aprender los conceptos y estructuras básicas de programación. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Pero como digo, yo os lo recomendaría este fin de semana y los tiempos que tengáis, que son siete días, que son nueve posts en un blog, que no es más. Son nueve posts, algunos de ellos en video tutorial, en total serán unos seis o siete video tutoriales y son muy muy sencillos de verdad, que no se sucedan. De hecho voy a cerrar una aplicación y vais a ver que rápido se hace. El concepto, el objetivo principal es este y luego las tareas los que os pongo ahí en el blog. Y el blog principal es este de aquí. ¿Vale? Apuntároslo si queréis. Llegarlo este fin de semana. De verdad, echarle un vistazo porque os voy a hacer lo primero. Y en ese va paso por paso desde lo más sencillo que es la configuración de esto, del hacer de invento, desde lo más, más sencillo a luego pues aplicación. Es un poco más complicado. hasta que incluso lleva un minijuego. ¿Cómo crearse un minijuego en Apte Inventor? En 15 minutos te lo explica. O sea que estamos hablando de que son cosas que son muy muy sencillas de aplicar. Y luego los resultados son muy buenos. Muchas de las aplicaciones que vosotros estáis manejando día a día, vosotros no lo sabéis, pero están hechas con este tipo de herramientas. Muchísimas. aulaspp.blogspot.com ¿Vale? Os voy a enseñar uno de aquí el blog para que lo veáis. Ese es el de... Como os digo, desde Olapp. Vosotros tenéis acceso a todos los videotutoriales, está desorganizado porque está desde el más reciente al más antiguo. Vosotros os vais, bajar un momentito, os vais abajo del todo, aquí, y en archivos, aquí salen, pará, ahí salen todos los pasos, de 9, 8, 7, 6, 5, y en abril salen los primeros pasos del todo. Pues hay algunos videotutoriales que son míos que ya los he hecho yo para que vosotros los configuréis, pero en realidad lo vamos a ver en esta clase. Os podéis saltar el primer paso porque vamos a ir directo al segundo. Y si os hacéis desde el segundo al nueve, como os digo, vais a terminar aprendiendo a programar aplicaciones. Todos los pasos que nosotros creamos, todos estos de aquí, os capacitan para crear aplicaciones ya de cualquier tipo. Como digo, no es solo para un formulario y cosas así muy sencillas, sino para cualquier tipo. Es una aplicación en función de Android que vosotros luego, si queréis, podéis monetizar, ganar dinero y lo que vosotros queráis. Ahí para adelante. Vale. Muchís gente que os gana la vida, ¿sí? Pues vosotros no vamos. Vamos a Pepe Inventor. Iros a esta página de aquí. ae2.appinventor.mid.au. Si no la queréis recopiar, aquí, en esta parte, tenéis el enlace directo. ¿Vale? En Aula.app, tenéis el enlace directo. Y cuando metáis, os va a pedir vuestra cuenta usuario y contraseña de gmail. No os preocupéis, meted usuario y contraseña de gmail, porque eso lo hace a efectos de saber que sois vosotros. y os estáis conectándolo al Meet directamente. O sea, que no hay ningún problema de seguridad, ni nada. Metéis vuestro usuario y contraseña, que seguro que tenéis pantalla de gmail, casi todos los que estáis aquí, porque si tenéis un Android, casi seguro. Y os va a salir esta pantallita. Al principio van a salir proyectos, que os va a salir este. ¿Para cuál? Y van a salir todos vuestros proyectos. Pues esos proyectos están guardados en la página de App Inventor, que vais a poder acceder desde cualquier sitio, allá donde estéis, y no hay que estar guardándolos en pendrive, ni hay que estar pues haciendo lucas de seguridad, ni nada. Todo eso siempre está ahí. Eso siempre está en el servidor de Meet. ¿Cómo conecto al móvil? Que para eso os lo habéis traído. Bueno, tengo varias posibilidades. No es necesario siquiera ni tener móvil Android, para que veáis hasta qué sencillo es. Por ejemplo, pues lo que sea. Yo no quiero conectar el móvil, o tengo un iPhone, o resulta que es que ahora mismo no hay poco del móvil, o que es que tengo una tablet y quiero ver cómo se da en el móvil, pues mirad. Y ahora mismo tengo arrancado esto de aquí. eso de ahí es la aplicación que vosotros hayáis instalada en la propina. Eso es un emulador. Eso ahora tiene como si está algo. Si vosotros queréis, no tenéis ni que instalar el móvil. O sea, ni que pinchar el móvil y que instalar una aplicación que es el único requisito para probar todas las aplicaciones. Vosotros podéis instalar el emulador y os aparecerá un Android virtual con un teclado virtual, un Android un poco antiguo, pero que funciona igual. Y en ese Android vosotros vais a poder hacer las pruebas. Y el AppPaymentor automáticamente, cada vez que hagáis un cambio en la aplicación, si cambiáis alguna cosa para un poco más ancho o cambiáis un botón aquí o allá, él automáticamente va a aplicar todos los cambios. Entonces, no tenéis que hacer nada, siempre vais a ver vuestro resultado ahí en el emulador. Si lo queréis en el móvil, no pasa nada. Hay una aplicación que os tenéis que instalar que es el único requisito que ya la tengo ahí, que se llama i2 Companion, que la tenéis en el Google Play. ¿Vale? Tenéis las dos posibilidades. O bien conectáis vía i2 Companion, que es una aplicación que vosotros os la escribáis en el Google Play, o bien instaláis el emulador. Cualquiera de los dos. ¿Vale? Lo tenéis claro. O podéis estar bajando las dos independientemente. Una no quita la otra. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Sí? Solo he dado dos posibilidades. O bien i2 Companion, que es una aplicación que tú tenéis para el Google Play, o la otra. ¿Vale? El emulador, ¿Cómo se descarga? Os lo pasaré si queréis. Está explicado en el paso 2, pero ahí os lo tengo ya descargado. Pues si queréis, pinchamos un pedra y os lo ayudáis ya directo hasta la casa. Esta es una aplicación que lo que hace es instalar el emulador, que es la pantalita que vosotros habéis visto, y que os permite no tener ni que conectar el móvil, ni que instalar la aplicación, ni nada de nada. O bien, como digo, si vosotros ahora mismo tenéis datos y tenéis conexión ahora mismo, os dejáis la aplicación i2 Companion. i2 Companion. Hasta ahí. Yo tengo el Playware. Playware. La vamos a buscar y la veis. ¿Vale? Ya se la identifica ahí fácil. Yo me he visto el cono del app de Inventor. Exactamente igual. Si vosotros dejáis la aplicación, lo veáis directamente en el móvil. Y lleváis siempre la aplicación ahí en vuestro móvil. Si vosotros lo queréis ahí en el emulador, pues utilicéis el emulador que es el instalable y ya está. Ahí dos compañeros. Ahí detrás. ¿Esa de ahí? Esta de aquí. ¿Esa de la versión anterior? Esta de aquí. La primera. ¿Era? No, la primera que saldrá. Sí, la primera que saldrá. Cuando vosotros pongáis ahí dos compañeros, sale estar aquí. Pues lo único, este es el único paso complicado. Y yo lo siento mucho, pero cada cosa tiene su complicación. Pues este es el único paso complicado. Lo único, lo único. ¿Qué es? Yo me descargo esta aplicación y luego me voy a la página del Meet y le digo quiero linkar, quiero enlazar el Meet con este móvil. Tienen que estar los dos en la misma wifi y ya está. O bien tiene que estar conectado por cable. Y ya automáticamente vais a poder probar todas las aplicaciones todas las que hagáis las vais a poder probar aquí, en vuestro móvil. Bueno, pues ahora hacemos un inciso. En el tiempo que han pedido vamos a linkar vuestros móviles a la aplicación del Meet. Vosotros teníais todas las cuentas de Gmail, ¿no? Sí. Sin problema, ¿no? No os importa meter aquí la cuenta de Gmail el usuario de contraseña, ¿no? A mí me importaría, pero bueno, es cada uno. Está congelado. Ah, entonces no. Entonces bien, vale. Si está congelado, bueno. Y entonces vais a meter a la página del Meet vuestro usuario de contraseña y vais a linkar esa aplicación, como digo, vuestro móvil con la aplicación vía cable. A ver si me os salga. A ver si podemos. Como digo, tenemos las dos alternativas. Hay dos alternativas que son estas de Gmail. Ellas mismas os lo dicen. Y ya Wi-Fi dicen que es prácticamente casi la mejor. Pero vamos, que si no podéis conectar el móvil a la Wi-Fi y demás, pues uno en el corro se conecta por cable o se conecta con el emulador, que es lo que yo os enseño ahora mismo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer un inciso y vamos linkándolo. Yo os ayudo. Lo que nos interesa ahora es este de aquí, el enlace de AppPinventor. Picarle al de AppPinventor. Y aquí, a mí me enlaza y me abre directamente sesión. A vosotros os va a decir mete usuario de contraseña de Gmail si no, a la I. ¿Vale? Mete vuestro usuario de contraseña de Gmail. Y velo. Si os ponéis un mensaje este a Continuum, aquí os saldrá la aplicación la de AppPinventor o os saldrá una aplicación en blanco. ¿Pono de Take Survive Now? Sí, Take Survive Now. Eso no, dile que no. Eso es para si queréis hacer una encuesta de satisfacción. Ya está. Y vosotros estaréis ya dentro de AppPinventor. ¿Vale? Pues bien, vamos a hacer nuestra primera aplicación y lo primero de todo vamos a enlazar el móvil porque para que al menos si no nos da tiempo que sepáis cómo enlazamos. ¿Vale? Lo primero vamos a ponerlo en español. Venís aquí a mano derecha de arriba y tenéis español, ingles, italiano, coreano y arameo. ¿Cuál es el español? En el texto de la mano le decís que no. Le decís ok. Todo el que ok. Y en la parte de arriba a mano derecha España está en España. Lo primero de todo yo voy a crear uno nuevo para estar a la misma con prueba. Prueba dos. Para estar al mismo nivel que vosotros voy a crear uno nuevo lo creamos de cero y ya está. Conectad y tenéis tres posibilidades. Ahí lo acompaña que es la aplicación que vosotros tenéis vía o bien por cable o bien por wifi. Pero tenéis que instalar los dos, el ordenador y el móvil en la misma wifi. Si no, no lo coge. ¿Y cómo se hace eso? Pues tan sencillo como si yo ya tengo conectado el móvil al ordenador le dais a Windows Companion y él automáticamente lo va a detectar y no debería de haber ningún problema. Digo automáticamente, no debería de haber ningún problema. Si es por wifi y ojo porque esto es un poco más complicado ello. Si es por wifi lo que voy a decir es aquí tú tienes un código escánealo por bien off.ur o lo escribes de la parte donde tenga que ser. Vamos a verlo. Esa es la pantalla del Midi2 Companion. Este de aquí. Pues bien, como veis aquí ahí arrancando el móvil en wifi teniendo el wifi en móvil y el ordenador en la misma red sea por cable o por wifi pero está en la misma red o sea lo que está en la misma wifi para que nos entendamos. Ahí escribís el código que te está pidiendo el AI2 o bien o bien por QR te vas a conectar por código o bien por QR y os lo va a enlazar y ya automáticamente todos los cambios que vosotros hagáis en vuestro proyecto os lo va a poner en vuestro móvil y lo vais a ver en vivo y en directo. Ahora de instalar este es el emulador ¿eh? Ahora de instalar no sé si os ha pasado alguna vez parece que a lo mejor os ha pasado alguna vez a alguno de los programas tenéis que instalarlo como administrador eso es motor derecho ejecutar como administrador y ya está todo es siguiente 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 y ya no tiene más misterio lo único que hay que instalar si vosotros queréis instalar el emulador ¿por qué hay que instalarlo como administrador? porque un usuario normal hay una serie de cosas que no puede hacer el administrador sí eso no habrán explicado en la informática ¿no? gracias 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 Gracias.